Estamos elevando nuestro clamor y nuestro grito patriótico. La unidad está en el orden del día de la situación política del país. No hay marcha atrás, la marcha patriótica va adelante con obstáculos o sin obstáculos. Alerta, alerta, alerta que camina la espanta en Bolívar por amén. ¿Y por qué un movimiento? Un movimiento porque nosotros esperamos organizar al interior de marcha patriótica múltiples organizaciones, múltiples movimientos sociales. Pero también somos un movimiento porque no exigimos un pensamiento homogéneo. Creemos que este país tiene una serie de urgencias fundamentales. Y todos los colombianos y colombianas que compartamos esas urgencias fundamentales y estos anhelos de cambio pueden pertenecer a la propuesta de marcha patriótica. En abril del 2012, la marcha patriótica, que viene gestionándose desde hace dos años, se formó como movimiento, movimiento democrático y político, buscando la verdadera independencia de Colombia. La marcha patriótica es un amplio proceso de unidad y convergencia, agrupando diferentes sectores, campesinos, obreros, indígenas y estudiantes. Somos el pueblo Mocaná presente, que estamos diciendo que estamos vivos. El Estado nos está atropellando, negándonos el reconocimiento. Por lo tanto, estamos aquí apoyando esta marcha patriótica, diciendo presente, que estamos vivos. Mi nombre es Joaquín Romero, presidente de Funtra Energética, una federación de trabajadores mineroenergéticos, metalúrgicos, químicos. También somos de la Federación Sindical Mundial. Estamos vinculados a marcha patriótica porque es un movimiento de movimientos, no es un partido. Hoy estamos marchando los sobrevivientes de la Unión Patriótica, reivindicando la justicia social, reivindicando una paz con justicia social. Bueno, la segunda y verdadera independencia nos hace falta porque no consideramos que la primera independencia haya recogido realmente una independencia de los pueblos. La independencia que nosotros propendemos es una real independencia del pueblo, no de la burguesía, sino realmente donde se encuentran recogidos todos los sectores populares, todos los sectores sindicales y todos los sectores indígenas, inclusive los sectores menos favorecidos de los reglones de la economía colombiana. Este abril, con el fin de conformarse como movimiento, se dieron dos días de reuniones y mesas de trabajo sobre temas como derechos humanos y la paz, culminando con una contundente marcha y evento cultural. Las jornadas comenzaron con saludos internacionales y nacionales del País Vasco, la Minga Congreso de los Pueblos, los presos políticos y del pueblo ecuatoriano, entre otros. El gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa, les deseamos éxitos desde el pueblo libérrimo del Ecuador y decir hasta la victoria siempre, compañeros. Compañeras, compañeros, un saludo de resistencia a la Minga Social y Comunitaria, que camina la palabra por las regiones de Colombia y América Latina. Los pueblos de Asia, de África, de Oriente, necesitamos la unidad, la unidad y la lucha para seguir avanzando, porque el futuro es nuestro, el futuro es de los pueblos. En las discusiones patrióticas, se levantó la bandera de la paz, de la salida negociada al conflicto social y armado. Hay mucha evidencia de que se está gestando un nuevo momento, con liberaciones y gestos humanitarios por parte de las FARC. Pero frente a esto, el régimen continuista de Santos sigue intransigente, así lo señala Carlos Lozano. Desde colombianos y colombianas por la paz, hemos dicho sin vacilaciones que se abre un nuevo capítulo después de las liberaciones y de las acciones humanitarias, y es el capítulo de la paz, pero de la verdadera paz, no de la paz de los sepulcros, no de la paz romana, sino de la paz que tiene que conducir a la transformación de la sociedad. Y esa paz se logra, es a partir de la acción, de la acción de hombres y mujeres de nuestro pueblo que se están organizando y que están anunciando que comienza la marcha hacia el poder, que comienza la marcha hacia un nuevo poder de paz, con democracia y con justicia social. En el evento se concretó una plataforma política. Partiendo de los más distantes puntos de la geografía nacional, ha confluido en la ciudad de Bogotá la marcha de la esperanza, la alegría y la dignidad. Desde las sierras, los llanos, el pedemonte y la costa, nos hemos dado cita a más de 1.700 organizaciones que con espíritu del deliberativo y constructivo, hoy avanzamos un paso más en la edificación de la segunda y definitiva independencia. Esta plataforma gira alrededor de la redefinición del modo de producción y de vida, hacia la transformación estructural del Estado, de la economía y de la cultura, apuntando hacia una sociedad alternativa al capitalismo. La marcha viene formándose desde el año 2010. Para la conmemoriación del Bicentenario llegaron a Bogotá más de 30.000 marchantes. Formaron cabildos abiertos para tratar temas de urgencia, como los derechos humanos, la democracia y la cultura, entre otros. ¿Quién es parte de la marcha? El profesor Jairo Estrada nos explica. Hay una base social que bien puede definirse como la base de las gentes del común. Con este concepto se quieren reivindicar dos cosas. Primero, una trayectoria histórica de lucha y rebeldía que se ha vivido en Colombia desde antes de las gestas que conducieron a la primera independencia en nuestro país. Particularmente en el siglo XVIII existió el movimiento de los comuneros, de las gentes del común. Aquí lo utilizamos en Colombia para hablar de los de abajo, de los de a pie. En el siglo XIX se hablaba de los que usaban alpargata, ¿cierto? Para con eso significar que había unos que usaban alpargata y otros que usaban zapatos. Entonces ahí ya eso marcaba la diferencia de clase. Entonces uno en la marcha, ¿en la marcha qué vimos? Si vamos a hablar de lo que vimos, más allá de cómo uno lo pudiera definir conceptualmente. En la marcha yo vi por lo menos indios, vi negros, vi campesinos, vi estudiantes, vi trabajadores urbanos. Es decir, yo vi gentes del común. ¿Qué los une a todos ellos? A todos ellos son clases subalternas o componentes de una clase subalterna explotada, digamos, oprimida. Por lo que hoy es la lógica de la acumulación capitalista, ¿no? Puede ser que en forma específica algunos refieran su lucha contra una represa, otros refieran su lucha contra los agrocombustibles, los que los congrean al final a todos, ¿no es cierto? Es que tienen unas identidades en términos de confrontar una dinámica general de acumulación de capital que en sus formas puede tener muchas manifestaciones. Pues yo vengo en representación de los mineros tradicionales de Marmato Caldas, uno de los municipios que viene siendo atacado prácticamente, podemos decir, no solamente por las compañías multinacionales, sino también por el gobierno nacional. ya que quieren a todo costo sacar la población que estamos viviendo allí, que vivimos exclusivamente de la minería del oro y que somos un pueblo que ha subsistido de esta minería tradicional hace más de 500 años. Uno de los sectores más afectados por la dinámica de la acumulación en Colombia son los campesinos. El campesino colombiano es un campesino, digámoslo, en general un campesino que vive en la frontera agrícola interior, que vive en zonas lejanas de las posibilidades cercanas a los centros de infraestructura para poder comerciar lo que produce. Un campesino que no tiene ninguna, digámoslo así, posibilidad de subsistencia, o mínima posibilidad de subsistencia a través de los productos agrícolas tradicionales porque el neoliberalismo lo acorraló, por eso la lucha de los 90 fue fundamentalmente una reacción fuerte al modelo neoliberal. A la represión paramilitar y militar, está en marcha patriótica el campesinado a partir de todos esos momentos de fortalecimiento organizativo que se han venido desde el 90 hasta el 2000 y, digámoslo así, ya hoy hay un espacio, un campesinado mucho más fuerte, mucho más vigoroso que hace presencia con toda su fuerza en marcha patriótica. Los estudiantes de Colombia, que vienen de un año de fuertes movilizaciones y victorias, también participan en la marcha. El movimiento estudiantil colombiano ha venido de un proceso de politización muy interesante. Cada vez más ha encontrado que la lucha por la transformación de su universidad está directamente ligada por la transformación del país. Que el problema de la financiación está directamente ligado a la financiación de la guerra por parte del Estado, a todas las exenciones arancelarias que el Estado le hace a las multinacionales. Escenarios de unidad del pueblo colombiano como el Congreso de los Pueblos o como la marcha patriótica, representan un avance organizativo del pueblo colombiano. Entonces, para nosotros ha sido importante como esa especie de reagrupamiento, como esa especie de salir de la atomización y de la dispersión de las organizaciones sociales, políticas, populares en Colombia. La marcha ha tenido que enfrentar una fuerte ofensiva mediática. Carlos Lozano nos habla de las campañas y los señalamientos contra la marcha desde sus primeros pasos. Hemos conocido, por ejemplo, en el periódico O.O.D. que el Ministerio de Defensa reunió a todos los periodistas de los grandes medios que cubren el sector justicia y el sector orden público y les ha entregado supuestos correos hallados en los computadores de jefes guerrilleros, expediente que ya está bastante desgastado, en los cuales se habla, al decir de ellos, de la marcha patriótica. Sin embargo, he visto recientemente en otros portales en que dicen que revisando esos correos realmente no se corresponden con las versiones que están dando los militares, los altos mandos militares. En el día de hoy también han estado distribuyendo propaganda falsa, atribuyéndose a la guerrilla de las FARC, en las cuales invitan a participar en la marcha patriótica. Todo lo que está el denunciando salió en los medios de comunicación. O sea, Caracol en el día de ayer en la mañana nos puso casi que un tiro en la siena que tenían un volante que estaba circulando por no sé dónde y eso era casi que un tiro en el pie, o sea, como para que la gente no saliera. Hacemos las denuncias y es como si se estuviera arando en el desierto. Tiene que haber un criterio de responsabilidad. Nadie le dice a los medios de comunicación que simpaticen con la marcha patriótica, pero por lo menos que actúen con una visión de la realidad, de divulgar lo que se está haciendo y lo que se está diciendo y el proyecto que esto significa para el país en el futuro, en lo que tiene que ver con una alternativa no solamente de la izquierda, sino de las posibilidades de que el país avance hacia la paz con democracia y con justicia social. De cara al futuro, la marcha manifiesta su vocación de poder para superar la dominación imperial y oligárquica a través de la unificación de las clases subalternas y explotadas. El centro de la lucha es el poder, no es el sueño idílico de la democracia. La solución del conflicto y la lucha social es el poder. ¿Por qué el poder? Para transformar el pueblo de la sociedad. Uno avanza en la medida en que tiene el balance de fuerzas a su favor y en lo general procura mantener el rumbo hacia la toma del poder. Este nuevo escenario, este nuevo proceso de convergencia, de movimiento político-social, marcha patriótica, pues es una propuesta política abierta a todos los sectores sociales y populares y todas las expresiones políticas, democráticas y de izquierda en nuestro país. Gracias por ver el video.